Buenos días, hoy es un vlog en el internado. Outfit. Vámonos. Vean, el día está súper, súper bonito. Me tiembla la mano, pero ahorita voy a clase de psicología. Vean, ya se ve la gente llegando a la escuela. Estoy en clase, pero se me antojó un hot chocolate, un chocolate caliente. Entonces estoy caminando a la cafetería ahorita. Gracias. Ya acabó la escuela y me pusieron a ayudar a algo de votación. Vean, escúchenme. ¿Puedo ver tu cartel de estudios? Sí, voto. No, 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 no. Y luego darles un código y van adentro a votar para la gente que se puso como presidente de la escuela. Estoy aquí hasta las 4. Ahí está Isa. Y ahorita tenemos la cena con la casa de esta escuela, del internado, en la casa en la que estoy. Vamos a salir a cenar. Y aquí cenan mega temprano, como ya he dicho, cenan ahorita son de que las 4 y media. Y vamos a cenar como a las 5, o sea, mega temprano. O sea, ahorita es comida tarde. Pero aquí es su cena. Y ya no comen. Bueno, anyways. Me puse mi chamarra, mi hoodie de Bad Bunny, obvio. Y nos estamos alistando para ya irnos al camión a cenar. En downtown. Tuvimos un poco un problema en elegir nuestros outfits, pero está muy equis, la verdad. Estamos caminando ya el camión. No, tarde. ¿Por qué no nos podemos decir en nuestros outfits? Vean, ahí está el camión. Este es el vlog. ¡Gracias! 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 ¡Oh, vean esto! ¡Se me delí! ¡Sí, por favor! Adivinen lo que hice Regresando de cenar Me dormí Me dio mal del puerco Y me dormí como por dos horas Ya son las 9.25 Y apenas voy a hacer tarea Porque tengo un examen de psicología La próxima semana Iniste a estudiar para eso Me gustó mucho este hairstyle que me hice Me lo había hecho antes Pero... Creo que me lo voy a hacer más seguido Porque me gustaron las mini trencitas O sea, como vibes de verano Anyways, anyways Bueno, fue un día muy... Dinámico, pues Porque nada más fue de que clase Y la cena Pero mañana Hay... Esta semana Hay algo que se llama Alumni Weekend Que es cuando Los alumnos que ya se graduaron Regresan a la escuela Y hay de que actividades y así Entonces voy a grabar eso Les voy a documentar mi fin Les cuento que Ahorita en mi escuela Estamos jugando Algo que se llama Cocha Que nada más lo juegan Los graduados O sea, la gente de ya El último año Y es como las traes Pero en grande Entonces pongo que a mí me dan un... Alguien Y tengo que encontrar a ese alguien Y hacerle las traes O hacerle que chag Este... Y se sale del juego Pero es en escala muy grande Entonces no es de que Una hora o algo así O sea, es de varios días Y varias semanas Porque tengo que encontrar a mi persona De que en la ciudad O sea, puedo ir de que a su casa Esperarlo afuera de su casa Y cuando salga de que... O sea, puede ser cuando sea Entonces está divertido Estamos jugando a eso Mañana nos tenemos que poner El uniforme al revés Para estar seguro Es que eso Está muy complicado O sea, hay de que... Lugares... O sea, zonas seguras Donde no te pueden taggear Y mañana no hay zonas seguras Entonces te pueden taggear En donde sea Entonces para estar seguro Necesitas ponerte tu uniforme Al revés Vamos a ver eso Me voy a ver ridículo Pero es parte del juego No me quiero salir del juego No quiero ser taggeada Como pueden ver Venimos a una feria No vamos a ver el carrusel Ay... Ay, vean esto ¿Por qué se ve así la luz? No entiendo Día número 2 de escuela Día número 2 de escuela La primera clase que tengo es física. ¿Por qué se ve tan borroso feo? Ay, no me gusta. Anyways, es segundo periodo, pero no tengo clase porque tengo hora libre. Entonces me vine a mi cuarto. Y después de esto, tenemos lunch extendido. Entonces no tengo clase hasta... Son las 10.52, no tengo clase hasta las 12.50. O sea, en dos horas. Y no sé qué voy a hacer. Tengo mucho sueño. Me voy a dormir y voy a estudiar un poco. Y ya, ese es mi plan. Buenas noches. Voy a ir a comer. Ya son las 11.30. O sea, ya tenemos lunch. Y voy a ir a comer. Y después yo creo que voy a regresar a mi cuarto porque... Porque me encanta mi cuarto. Y no tengo nada más que hacer porque es lunch. Entonces prefiero venirme a mi cuarto que estar afuera. La verdad. Fui a lunch, pero adivinen que había de lunch. Había grill cheese sandwich. O sea, sandwich como de queso. Y no quería. No me gusta. Entonces me compré un wrap en la cafetería. Y ahorita ya tengo clase en 10 minutos. Vean. Es un mamut fake. Estos son los mamuts de Canadá, pero saben bien mal. O sea, yo esperaba un mamut rico. Pero no. Nada se compara a México. Agua de lichy. Mmm. Muy bien, mi mamá. Voy a clase en inglés ya. Y después de inglés tengo psicología. Y ya acabamos el día. Vean, esto es lo que hacen cuando alguien está enfermo. Este, los llegan en el cuarto, tipo. Se quedan en su cuarto y les traen comida. Ahí les dejaron su comida. Este, para que no salgan, tipo, si tienen COVID o alguna otra enfermedad. Se quedan en su cuarto. Y ahí les llevan todo. Dormir, la medicina y todo lo que necesitan. Me aprecio tu paciencia. Porque no soy psicóloga. Porque no soy psicóloga. Porque no soy psicóloga. No soy psicóloga. Ella puso su corazón y su alma. Yo sé. Ella estaba realmente intentando. ¿Deberíamos ir a orar? Listo. Ya salí de clases. Como pueden ver, ya me cambié. Y ahorita voy a cenar. Estamos comiendo. Cenando. Y hay. ¿Qué es? Un café. No sé qué carne es. Y mashed potatoes. Y esta es mi cena. Adivinen en qué estoy. Estoy en duty. ¿Y eso qué es? Básicamente, hago lo que un house parent hace. Que es como supervisar quién entra a la casa, quién sale. Y así tengo que hacer el check-in a la gente. Y me tengo que quedar sentada. No, más bien aquí. Vean. Y estoy estudiando psicología para mi examen mañana. Ya son las 10 y es hora de ir a los cuartos de cada una de las personas. Y ver si están en sus cuartos y si no, marcarlos aquí. Este, y vamos a empezar con el primer piso. Chequen esto. Bye. Good night. Good night. Ahora me falta, me falta escribir este board donde ponemos lo que va a pasar el siguiente día. Entonces aquí puse la fecha de mañana y estoy poniendo que tiene cada grado mañana. Ah, 9 y 10. Tiene home room. Pues aquí estoy escribiendo. Hola. Me adueñé de la cama de Isa. Esa es mi cama, pero esta me gusta más. Está más cómoda. Este, así concluye mi video, mi vlog. Fueron tres días, viernes, sábado y lunes. Y ya voy a empezar a subir más videos del internado. Ya sé que los extrañan. Ya voy a empezar a subir más. Y mil gracias por ver. Ya se la saben. También suscríbanse, like, comen, síganme en Insta y en TikTok. Y gracias por ver este video. Los amo. Adiós. 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 Gracias.